¡Bienvenidos a una nueva lista Love Music! Empezamos nuestro repaso con David Parejo. El cantante vuelve a bajar esta semana y pasa del 4 al 5 con su último tema. Una de las novedades se encuentra en el 4. Lucia Gil vuelve a nuestro ranking con su sencillo Call to Try. ¡Cenoa no se mueve! Los seguidores del artista le han conseguido mantener y que su tema Soy humana siga en el 3. En la lista anterior se estrenó en el primer puesto y esta vez ha bajado al 2. David Bustamante sigue dando guerra con su nuevo single Como yo te amé. La segunda novedad llega hasta el primer puesto. Tras varias semanas, Lali Espósito consigue liderar de nuevo la lista, pero esta vez con su nuevo tema Soy. Hasta aquí el repaso por las 5 mejores canciones del momento. Ahora toca votar por vuestro favorito a través de la encuesta que encontraréis en lovemusic.es. Y ya sabéis que si nos queréis proponer otra canción, solo tenéis que dejarnos un comentario en alguna de nuestras redes sociales y seguirnos en dicha red social. Gracias por participar y hasta la próxima.